Amar Amar es lo que pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en donde estará Amar es como un imán difícil de explicar Amar es cuando tú la proteges de la lluvia y del viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amar te robaría tu estrella y que la reina la brilla Por amar te saltaría los mares solo por abrazarte Por amar te saltaría la lluvia con el fuego Por amar te saltaría la lluvia con el fuego Amar es cuando escribe su nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas por llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Gracias por ver el video.